Hasta acá vamos a llegar con la información deportiva. Feliz tarde para todos. Y construyendo obras que nos benefician a todos. Declara tu renta antes del 2 de mayo. Ingresa a mh.gov.sb desde cualquier dispositivo. Es fácil y está disponible 24-7. Ministerio de Hacienda. Gobierno de El Salvador. Gracias por informarse con nosotros. La Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas.